Soy del mero rancho alegre, un ranchero de verdad que trabaja del abriego, mayordomo y catoral mi herencia es este rancho donde vivo tan feliz escondido entre montañas de color azul anil rancho alegre, mi nidito, mi nidito perfumado de jazmín donde guardo, mi amorcito, que tiene ojos de lucero y capulín En un rancho tengo todo, animales, agua y sol y una tierra prieta y buena que trabajo con ardor cuando acabo mis labores ya que se ha metido el sol a la luz de las estrellas me arrepunto con mi amor rancho alegre, mi nidito, mi nidito perfumado de jazmín donde guardo, mi amorcito, que tiene ojos de lucero y capulín solo falta hay una cosa que muy pronto ya tendré como estoy recién casado, adivinenme lo que es ha de ser un chilpayate, grande y fuerte a no dudar que será también la briega, mayordomo y caporal rancho alegre, mi nidito, mi nidito perfumado de jazmín donde guardo, mi amorcito, que tiene ojos de lucero y capulín vamos a Tepa, tierra soñada, donde la vida es un primor donde me espera mi chapeteada, la nunca dueña de mi amor tan bonita mi chaparrita, cuando se va al templo a rezar todos lo dicen, la virgencita, la de los labios de cora en los potreros y en los maizales tengo un pedazo de jardín como lo riego todas las tardes, que ha hecho botones el jazmín así le pasa a mi chaparrita, cuando le doy todo mi amor ya le ha nacido la florecita, que le sembré en el corazón que lindas las mañanas cuando sale el sol así son las sarteñas desde alrededor alegres y bonitas todo el tiempo están las lindas sarteñitas desde敢iten LO ANS VE FRASTO